No soy famoso ni lo quiero hacer Soldado blanco, se llama Altemita, compadre ¡Aba no bollo! ¡Qué bonito, chico! No soy famoso ni lo quiero hacer Pero sin la voz soy a muy buen nivel Tengo cuidado, no todo me gusta Pero con la dama siempre estoy al cielo Soldado blanco, merecen por el nombre Solo mi gente ya sabe por qué Si alguien pregunta, nunca dice nada Prefieren la muerte que verme a perder Si me preguntan qué es lo que me gusta Con mucho gusto yo se lo leeré Me gusta mucho pasear las bebidas Pa' donde ella quiera violar y amar Y yo tengo gusto sentar en sellado Ya sé que el diablo se quiere asomar Porque soy hombre sincero agustado Soy decidido con el serracado Soy angelito, si no me hacen nada Soy angelito, si no me hacen nada Y yo tengo que ver si quieren pelar Y en la cintura la traigo pajada Solo hícalruedo y se oye tronar El que me conoce se lleva conmigo Y el que me ha fallado ya sabe de mí Porque en la lista lo traigo apuntado En cualquier momento se puede morir Llevo en mis manos a Andrés Sinaloense Y en esas tierras me vieron crecer En un ranchito cerquita de Lama Donde hay gente buena que a mí me trata bien Quiero que sepan todos mis amigos Que en el peleo nunca se rajar Y el que se rinca se topa colmigo Se cayó jugado el mundo de esa hora